Si alguien canta en el aula de música, seguramente sea apuntada. ¡No digas eso, por favor! Pero he creído pedir una carta de clavo en el aula de música. Y leí a un poco también. ¡Bien! Pues entonces esta noche iremos a la escuela antes de que lo agradecemos, ¡coso es tu novia! ¡Vamos! ¡Tenemos que ir esta noche a la escuela! ¡Tú no tienes miedo, Tomoyo! ¡Ya mucho! Lo que a mí me preocupa es que pueda escapar sobre la mejor toma de sensación. Por cierto, tú no habrás oído esa voz en el aula de música, Tomoyo. No, pero es que, aunque nos quedemos hasta muy tarde nunca después de las siete. Así que solo la han oído una chica que se ha olvidado una cosa y que está en el instituto. Los alumnos del instituto pueden estar aquí hasta las diez. Y ahora mismo son las diez. ¡Viene de arriba! ¡Vamos! ¡Esa voz! ¡Esa voz suena igual a la de Tomoyo! ¡Ya lo tengo! ¡Se trata de la canta canción! Bueno, de pocas palabras canta. ¡Espera! Tomoyo, ¿sigues platicando aún con esa canción? Sí, pero no tengo confianza cuando llego en este bus. ¡Esa voz suena igual a la de Tomoyo! ¡Cual recomendado, con la jars del mar den Cuando se quitó! ¡Esa voz suena igual a la de Sonora de sensorypancada! ¡Sinónimos!! ¡Ya lo tengo! ¡Ahora, Sakura! ¡Ahora, Sakura! ¡En tu vida, en tu forma original! ¡Ahora, Sakura!